... Bueno, pues yo le diría a la gente que piensa que... ...que el deporte tiene sus límites, le diría que bueno... ...que se acerquen a ver cualquier deportista paralímpico... ...y verán como muchas veces que los límites no son físicos... ...sino que muchas veces nos ponemos nosotros mismos en la mente... ...son mentales... ...y bueno, prueba de ello la tenemos en que... ...este año sin ir más lejos, en la prueba de los 1500 metros... ...los cuatro primeros clasificados de los Juegos Paralímpicos... ...hicieron mejor marca que el campeón olímpico en Río... ...con eso yo creo que queda todo dicho. ...muy agradecido y por supuesto contento de haber tomado la decisión... ...de que tomé en aquel entonces, cuando era un niño, de centrarme en el té de mesa... ...porque bueno, la verdad que todo lo que he conseguido... ...en mis mejores de mis sueños, lo podría haber soñado. Sin límites y mucho menos a la hora de soñar... ...así es José Manuel Ruiz, el protagonista de esta historia. Nació sin el antebrazo derecho, pero eso no fue ningún obstáculo. Un día soñó que competía en unos Juegos Paralímpicos... ...y desde entonces, ya van seis. También se imaginó con una medalla colgada al cuello... ...y al final ha conquistado cinco. La última en Río, donde además tuvo el honor de ser el abanderado. Para mí fue un momento único y repetible en mi vida... ...y que bueno, cuando uno en ese momento desfila por Maracaná... ...lo que siente, bueno, una mezcla de sentimientos, de emociones... ...y bueno, te vienen muchísimas imágenes de los momentos más duros... ...de tu carrera deportiva, de cuando no eres nada o no eres nadie. Si además se une el hecho especial de, bueno, de ser Maracaná... ...todos sabemos el significado que tiene Maracaná... ...para los futboleros como yo, soy futbolero... ...pues le da todavía un énfasis más especial todavía, ¿no? Uno de los actos también que he tenido después de venir a los Juegos de Río... ...fue el saque de honor en el partido de Granada... ...contra el Sporting de Gijón... ...y la verdad que, bueno, pues... ...pues muy contento, muy ilusionado de que, bueno... ...de que el equipo de la ciudad donde reside ahora, en Granada... ...pues acorde de ti y, bueno, y de poder brindar, por supuesto... ...la medalla conseguida en Río con... ...con toda la gente que estaba en el estadio... ...y con toda la gente que podía seguir el partido en las cámaras de televisión. Y ojalá, ojalá que Granada tenga esa pizca de suerte... ...y, por supuesto, mejore ese nivel de juego... ...y consiga ganar unos cuantos partidos... ...para que Granada, que yo creo que es una ciudad... ...que se vuelca con el deporte y, por supuesto, con el fútbol... ...que se mantenga muchísimos años más en Primera División. Pese a que sus raíces están en Granada y siente simpatía por el conjunto nazarí... ...nuestro protagonista siempre ha sido fiel al color blanco. Sí, soy merengue, soy madridista... ...de Real Madrid me gusta mucho Luka Modric... ...porque yo creo que cuando él funciona, pues el equipo funciona. A nivel de lo que es la garra, el alma del equipo... ...sin duda, pues Sergio Ramos, ¿no? ...el que, digamos, el que, el capitán. Entonces, en ese sentido yo creo que... ...que sin duda es el capitán que el Real Madrid tiene que tener... ...porque en ese sentido es el que yo creo que le pone... ...la garra y el alma y el corazón muchas veces... ...que el equipo necesita para remontar muchas veces los partidos... ...que se le ponen muy en contra. Yo sé, además, Cristiano Ronaldo, yo sé que él empezó a practicar tenis de mesa... ...en Madeira. Jugadores portugueses, además, me lo han dicho... ...que le gusta también, de vez en cuando, para relajarse, jugar tenis de mesa. Así que... ...desde aquí lo reto a que cuando él quiera, cuando él tome a bien... ...pues... ...jugar una... ...una partida tenis de mesa. Para recordar viejos tiempos y de camino... ...puedes disfrutar también de un rato de fútbol... ...como también es mi deporte favorito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!